Amor, adiós, no se puede continuar Ya la magia terminó, ahora tengo que marchear Será mejor seguir nuestra soledad Si el cielo se cubrió, quizás mañana brille el sol No sobrarás, quizás mañana no estoy ante aquí de atrás Y si me dices, y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Amor, adiós, me quedo en torno a su unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz Que siempre, siempre tú me das Que tú me das Hay aplausos por favor Gracias No sobramos Quizás mañana nuestro llanto quede arras Y si me dices, y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Y volveré Y volveré Amor, adiós, me quedo en torno a su unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz Que siempre, siempre tú me das Que tú me das Y volveré Y volveré A tus brazos caer Las estrellas Callarán Callarán Nuestro amor Renacerá Thank you Thank you Gracias, gracias Se me va a ver Gracias Muchas gracias Con pausa, ¿no? Por favor Gracias, muy amable